Entró, atención, segundos apenas para que se ordene la salida a la del Sierra Suerte Arranca, la alargada es mala para Survival Lady, tiene problemas y queda en el último lugar De inmediato Roichata a la delantera, Amada Manda avanza desde el segundo lugar Visayu corre en el tercero, en el cuarto viene Hanky Panky En el quinto lugar viene avanzando por la parte central la lleva Misty Rose Y también trata de colarse por el lado interior de la pista la lleva Money Player Seguidamente está avanzando por el lado central de la cancha la gran Aurelia Y lo propio trata de avanzar el ejemplar Lady Di por la parte exterior de la pista Dominando Roichata, Amada Manda corre en la segunda colocación En el tercer puesto viene Adara por la parte interior de la cancha Luego corre Visayu, enseguida aparece Lady Di dominando Roichata Amada Manda viene a buscarla por fuera cuando gira la última curva E ingresa ya a la recta final, Adara se cuela por la parte interior Domina Roichata, insiste Amada Manda por la parte exterior Amada Manda por fuera, Roichata por el centro Amada por la parte interior se cuela en plena recta final Amada Manda toma la delantera Amada Manda, Domina cae Adara en los metros finales Domina Amada Manda, insiste Abara Adara la carga por la parte interior y también la gran Aurelia Viene volando en los metros finales Pero está dominando Amada Manda Domina le llegó Amada Manda Va a ganar Amada Manda Ganó Amada Manda Y robó peligrosamente el jinete de la gran Aurelia Segundo llega Adara Luego está clasificando Roichata con el ejemplar body player Enseguida Lady Di, Visayu, Survivor Lady, Yakarta Posteriormente la llegó a Soy de Mariana E enseguida está llegando Amor Bonito En los últimos Que les enzoimo Años Mi Sí Me Me Mi La Mi 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 Gracias por ver el video